David, muy buenas tardes. Hola, mamen, buenas tardes. ¿Tú qué dices? ¿Que estás acostumbrado a perder? ¿Cómo llevas lo de ganar? Pues me estoy acostumbrando ahora, la verdad que es complicado. Era mucho más cómodo cuando perdías y te ibas a tu casa solo. Ahora tienes que responder y contestar a muchas cosas, pero bueno, se lleva bien, se lleva bien. ¿En estas pocas horas que han pasado desde tus Goya y has regalado los que estaban en tu mano o te queda alguno? Me queda alguno, me los han dejado por ahí en los rincones de casa, pero irán desapareciendo muy rápidamente. Porque yo los premios los trato de apartar de la vista. Me encanta recibirlos, pero no me gusta que me pesen demasiado. Oye, ¿y pesa el ministro o ya te has hartado de hablar del ministro, de la política y de todo lo que no tiene que ver con el cine estrictamente? Pues un poco sí. Yo creo que desde los días anteriores a la gala, en cuanto se anunció lo de su ausencia, cobró yo creo un protagonismo exagerado que quizá era lo que buscaba. Y es un error también darle más presencia de la que debería. Yo creo que la fiesta era una fiesta para el cine, para las películas, para hablar de nuestro trabajo, para mostrarlo, para que la gente lo conozca. Y bueno, esta ausencia, pues él sabrá, va, que se debe y si es buena para él o mala. Yo creo que a la larga se convertirá en un error, en un precedente nefasto, ¿no? Para lo que ha sido, digamos, o lo que tiene que ser la relación de un ministro con el ramo que le toca cuidar, ¿no? Oye, a lo mejor deberíamos hablar más de los productores, porque te acabamos de ver en las imágenes de los premios Goya con Cristina Huete, con tu productora. Te escuché anoche decir que hipotecó su casa, que hipotecó su oficina. Bueno, productores como estos sí que son los que sacan adelante el cine español, ¿no? Dispuestos a hipotecarse para sacar adelante una película. Sí, es que en general suele ser así, quiero decir, habrá de todo, pero la experiencia que yo tengo es esa. Es gente que se mata por una película, que corre riesgos financieros muy altos, que confía mucho también en recuperar el dinero con la película y que hacen sus cálculos y que son como pequeños empresarios, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que el cine, si en algo nos hemos equivocado, es en no transmitirlo a la sociedad, que somos exactamente iguales que ellos, que hacemos un trabajo que da empleo a mucha gente, que nos esforzamos y que ponemos en riesgo muchas cosas para poder levantar una película y que ni somos mejores ni peores que cualquier otra industria en España. Esperanza Irre, por ejemplo, ya ha salido a las pocas horas de esta gala de los Goya para decir que esta gala sirve siempre para convertirse en un espectáculo contra el Partido Popular. Y ayer, precisamente, cuando recogías un Goya, te escuchaba decir que ahí hay actores de todas las ideologías, que votáis a todo lo que se presenta, que no vais a una, ¿no? Y este mensaje yo creo que es importante que también cale. Sí, bueno, es que la idea de que los del cine son todos de un partido o esta cosa yo creo que es bastante errónea y es algo que a ellos les puede, a lo mejor, interesar en algún momento para desacreditar algunas voces, pero la verdad no es esa. La verdad es que en el cine hay muchísima gente que tiene su ideología, que tiene sus inclinaciones por partidos y que es absurdo que el Partido Popular tenga este enfrentamiento con el cine. Cuando Zapatero ha sido presidente del gobierno, que lo ha sido siete o ocho años, también ha sufrido en las galas de los Goya, pues las reivindicaciones, la protesta de la gente, la solidaridad con algunos, gente que estaba pasando problemas. Ayer mismo, cuando entrábamos a la gala, había siete o ocho diferentes reivindicaciones. La gente necesita, te pide voz, te pide que los representes, que les des, de alguna manera, una salida, una ventana, ¿no? Yo creo que el Partido Popular debería gestionar mejor esto y no quedarse en esa posición como de guerra, de enfrentamiento, que puede que a ellos les beneficie, les haga aparentar como víctimas de una persecución, pero que creo que la realidad es más bien la contraria, ¿no? Que la industria de cine se ve poco perseguida simplemente porque dentro de ella hay mucha gente que tiene voz y presencia pública, como es normal, porque son artistas, actores conocidos por todo el mundo. Pues David, gracias por estar con nosotros, enhorabuena a ti y a todo el equipo que ha hecho posible esa peli, que lo disfrutes y que duermas. Lo intentaremos hoy, hoy a lo mejor ya dormimos un poco. Muchas gracias, un beso. Hasta muy pronto, un beso.